¿Qué te parece si te sientas y tomas un cronómetro para calcular los minutos que Neymar se la ha pasado en el césped durante el Mundial? En verdad, ¿alguien se tomaría el tiempo para hacerlo? El jugador brasileño ha estado tanto tiempo haciendo drama, al final, eso es que su figura se ha vuelto incluso objeto de estudio y sí, también de bromas que ya se han reflejado en miles de memes en redes sociales. Pero, en total, ¿cuánto tiempo ha hecho perder Neymar al Mundial por sus exageraciones? El juego ante México fue en donde Neymar permaneció más minutos en el pasto. Foto, People en español, en serio contabilizaron los minutos. La radiotelevisión pública suiza, RTS, se puso a contar, con cronómetro en mano, los minutos que Neymar ha estado en el césped de los estadios rusos. En total, el brasileño acumuló 14 minutos tirado en el pasto, haciendo gala de sus dotes histriónicas, algo totalmente indignante, sobre todo por la cultura del fair play manejado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Las exageraciones de Neymar fueron aplaudidas por el exmundialista Rivaldo, foto, Milenio, ¿en qué partido se perdió más tiempo por culpa de Neymar? Sí, en el juego contra México. En el duelo que disputó Brasil contra la selección mexicana, Neymar permaneció en el césped 5 minutos con 29 segundos, después de la jugada en la que Miguel Lajún le pisó el tobillo. La televisora suiza comentó que el delantero brasileño es, hasta el momento, el jugador que más faltas ha sufrido en esta Copa del Mundo con 23 en 4 partidos, pero también declararon que, Neymar tiene tendencia a simular, eso sí, no a todos ha desagradado el drama que el también jugador del Paris Saint-Germain hace en el terreno de juego. El exmundialista y campeón del mundo con Brasil, Rivaldo, le recomendó que se siguiera tirando y que olvidara las críticas, Neymar, juega como siempre lo hiciste y no te preocupes con los comentarios de otros países porque muchos ya regresaron a casa, le dijo Rivaldo al jugador de la verde-amarela a través de su cuenta en Facebook. Si tienes que eludir, elude, si tienes que hacer una filigrana, hazla, si tienes que hacer un gol, anótalo, si tienes que caer por una falta, cae. Y, si tienes que ganar tiempo quedándote en el piso, gánalo. Porque todos hacen lo mismo, agregó Rivaldo. No cabe duda que el fair play no es lo más aplicado por Neymar, sin embargo, este tipo de mensajes en donde se alienta a que lo siga realizando, tampoco benefician en nada al juego limpio que se promueve por parte del máximo organismo del balompié en el mundo. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva. News afición mexicana se desespera y grita, puh, contra Neymar, adiós quinto partido, adiós ilusión, adiós mundial, México quedó eliminado por Brasil, la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Dues Producciones masteria en límite master craig en pacap es un vistazo a respecto delnel en dogma, los mit官 nosotros sinceramente inicia. Dues Dues